Poemas de salvación Poemas de salvación Poemas de salvación Pámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a serte fiel Pámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a serte fiel Yeshua moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi amor Y salvador Pámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a serte fiel De Yeshua moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi amor Sé mi amor Sé mi amor Amén Vamos a cantar Amén 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 Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré mi nombre Yahweh, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré, donde Yahweh, donde Yahweh. Amén. 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 La tierra de mí está, la tierra de mí está El viernes está de luz, en solos con unidad Tiemblan a su voz, tiemblan a su voz Cuán grande es el Dios, cántale Cuán grande es el Dios, todos lo verán Cuán grande es el Dios, cuán grande es el Dios Cuán grande es el Dios, todos lo verán Cuán grande es el Dios, su nombre sobre todo es El signo de adorar El signo de adorar Cuán grande es el Dios, 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 cuán grande es el Dios Amén Abre mis ojos, oh Yahweh Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Yahweh Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar su majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo, santo Lástima que está Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Yahweh Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Yahweh Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar su majestad Y contemplar su majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo, santo Y contemplar su majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Amén